pero ya acercándose a la zona noreste de la República Mexicana y donde creemos que hacia el mediodía del viernes pudiera tener su ingreso en la zona norte de Tamaulipas. Bajo este frente frío número 4, pudiéramos tener, en el caso de la frontera, alguna disminución ya, digamos que importante de temperatura, porque pudiéramos estar teniendo mínimas de unos 15, 16 grados por las noches, digamos, del sábado, ¿verdad? En el caso de la zona centro, Ciudad Victoria, etc., pues a lo mejor la mínima hacia el sábado pudieran andar en unos 17, 18 grados, digo, ya es algo relevante, y en el caso de la zona conurbada, al sur del estado, bueno, pudieran ser 20, 21, entonces ahí pues no es frío ni mucho menos. Pero bueno, pues eso en cuanto a temperaturas, vendrá acompañado, por supuesto, de viento del norte, noreste, y pues a lo mejor entre 40 y 60, digamos, en ese rango, en cuanto a los kilómetros por hora de esta velocidad de viento. Y es importante mencionar que probablemente el viernes, y a lo mejor parte de la mañana del sábado, a su paso el frente frío puede dejar un poco de lluvia, ¿no? A lo mejor en algunos lados será una llovizna, lluvia ligera, y en algunos otros lugares alguna pues situación un poco entre moderada o fuerte puntual.